Una noticia de último momento que tiene que ver con la pantalla de Telefe. En Fleming, al 1100, se emite el noticiero de Telefe Noticias. Claro, ahí es donde era Zonofilm. Exactamente. En este momento está trabajando la brigada Antiexplosivos, evacuaron todo el edificio y los trabajadores del canal se trasladaron a la calle Cuyo, donde tienen los otros estudios, exactamente, por una amenaza de bomba. Ahora, reiteramos, está trabajando la brigada Antiexplosivos, está la policía y también los bomberos en el departamento donde transmiten Telefe Noticias. Yo tengo una pregunta. Ayer hubo muchísimas amenazas de bomba. Tuvieron que evacuar retiro, constitución, a ver, la Casa de Gobierno, el Congreso, lo que vos digas. Digo, ¿tenemos que estar así durante los próximos seis meses antes de las elecciones? Ojalá que no. ¿Qué se hace contra esto? Eso. ¿Qué se hace? Esto yo ya, esto lo, miren, yo les voy a contar. Yo lo viví esto. Resulta que había gente que debía al banco, ¿no? Tenían que ir a curé. Llamaba al banco y decía, hay una bomba. Y estiraban los plazos. Pibe que decían en el colegio, no estudié, decían que hay una bomba. En los clubes, en todos lados. Esto va a pasar en todos lados. Y si le dan bola, realmente, por el protocolo, hay que cambiar protocolo. Hay que decir, bueno, está bien. Y el día que explota, explota. Claro. Y no va a explotar nada. Sí, hay que cambiar la conversación mental de eso. Entendés, porque yo creo que, y ahí viene la editorial a lo mejor, yo creo que vivimos en peligro. O sea, vos fíjate que, primero y principal, y ahora le he hecho directamente la culpa al gobierno de Zaffaroni y de Cristina, con este tema de otorgarle todos estos permisos a la delincuencia. Porque, a ver, nosotros tenemos delincuencia implícita desde Cristina, que dice su contador que se afanó 10 mil millones de dólares, y la señora todavía dice, pero tiene un 30% de posibilidad de ganar. Ya es una mierda donde se avala la delincuencia. Después tenés los delincuentes, los ratoneros, tenés los contadores, tenés lo de la AFIP. Todo es una delincuencia. Todo es una delincuencia. Los años que vivimos en peligro. Además de eso, sumarle que hay una sed de venganza terrible, pero no de ahora, sino de cuando llegaron, cuando ellos entraron, decían, ahora la guita que se afanaron la van a tener que gastar en seguridad porque los vamos a volver locos. Y ahí empezó el negocio de las rejas, ahí empezó el negocio de la granada, las armas, los perros Rottweiler, la abuela con el camuflado, toda esa cosa bélica, toda esa cosa de confrontación que se sembró en ese momento. Porque no nos olvidemos, y no voy a hablar más del peronismo, porque el peronismo demostró en Córdoba que no es el kirchnerismo, el kirchnerismo demostró venir con el cuchillo entre los dientes a terminar con todo, que nos remontamos un poco más atrás, y tiene que ver con una parte psíquica. Yo creo que nosotros tuvimos presidentes, ya le expliqué esto, tuvimos presidentes con grandes complejos de inferioridad. De hecho lo tuviste a Menem, que era el mono, lo tuviste a De la Ruga, que era el pelotudo, y lo tuviste a Néstor, que era Lupin, que era un personaje de historieta más boludo que el agua de los fideos. Vos siempre tenés que remontarte cuando ves un presidente a la foto del colegio. Y cuando vos ves la foto del colegio, imaginate a Menem en la foto del colegio, faltaba el tomador del Zarrasani al lado. Cuando lo ves a De la Ruga, era el boludo, ¿viste que le tiraban las tizas? Y cuando lo ves a Néstor, era el pelotudo ese más alto del fondo. Cuando esos pibes, que vienen con el cuchillo entre los dientes de la venganza que dijo Moyano, igual que los sindicalistas, el sindicalista es un moncho con berretín de rico, que dicen, cuando la agarre me la llevo toda, y encima le voy a demostrar a los monchos que yo soy rubio, porque tengo poder. Entonces, mientras hagamos un país de resentidos, y ese resentimiento también se lleva a la tele, y también se lleva a la radio, y se lleva a los colegios, ¿no? Vos tenés al gordo Varadel, que es inaceptable, engarchable, y lo ves sentado con ese poder apoltronado, el poder del cacique, con las piernas abiertas y la panza arriba de las piernas. Y son todo tipo con mucho resentimiento, porque yo no creo que ni Cristina se quiera ver cómo se ve, ni Néstor se haya creído con esos mocacines de mierda, que por afanarse toda la guitarra más vivo que nadie, ni Varadel debe estar conforme con su cuerpo y con su vida, ni tampoco los Moyano, por más que hagan fuerza no entra, porque siguen teniendo esa cara. Entonces yo creo que todos estos pibes, ni Menem con todos los trajes que tenía de alpaca inglesa, logró ser un gentleman. Porque yo creo que todavía tenemos la pluma peinada, y somos indios resentidos, porque el indio verdadero es el indio que tiene dignidad de su vida. Y yo estoy feliz que tengan esa cosa, esa reigambre de la Pachamama, decir soy aborigen, mirá los Cuon, por ejemplo, mirá los que vinieron acá, que los cagaron como parados, a la 9 de julio. Ellos tienen la dignidad de decir, no queremos que nos den mocacines, queremos que nos dignifiquen como aborígenes, que somos los verdaderos dueños de la tierra. Esto no son ni una cosa ni la otra, o sea, por un lado cuando le conviene son aborígenes, y cuando no le conviene son lore inglés. Entonces, todo este resentimiento, llevado a la etapa social, nos lleva a este balurdo de mierda, de gente que hay, y a esta agresividad que hay. Porque, aunque le parezca mentira, vos fijate que los pardos que van a bailar, dicen, ¡ay, casi hay cheto! Hay un odio de no poder llegar. Por ejemplo, cuando vos ves los jeans, y ves los jeans que se compran los chetos, y ven que el pardo tiene unos jeans parecidos, más baratos, pero no son anchos, son chupines, y no son rotos, son agujereados, y las zapatillas son noiquis. Y no es porque no tengan plata, sino porque no se las venden. Entonces, realmente, esa gente está resentida, y dice, ¡ay, viene un chito! ¡Ay, viene un chito! ¡A los chitos los vamos a matar! Esto también lo sembró Cristina. Porque cuando pasabas el otro día por la avenida Sarmiento, y estaban todos los cabezas de termos, ¡¿Qué así, Fancho? ¡Eh, gorila! ¡Chito! ¡Chito! Es un odio que está implícito. Cuando un boludo cantaba en la bailanta, hay que matar al policía, al gorra, al gato. Cuando... Y el odio Macri es característico del mismo odio que sintió Eva Perón por la clase oligárquica. Porque al no poder llegar y ser rechazado, lo odiás. Lo mismo que sintió Cristina hoy, porque encima quedó como chorra. Porque al no poder acceder por más perlas y carteras y oropeles que se cuelgue a la clase alta, y si no lo tengo, lo destruyo. Todo lo donde yo... Donde yo llego, donde yo no puedo llegar, lo destruyo. Y por más que se compre en Recoleta, un departamento, es la Kirchner que vive ahí arriba. Porque no van a ser nunca. Igual que De Vido, la mujer de De Vido, Vudú, la novia de Vudú. Por más que pasen en Harley Davidson, se sabe que se subieron prestados. Porque no les corresponde. Porque no vieron Easy Rider. Entonces, realmente, toda esa gente que no es y tuvo la desgracia de no ser y que a lo mejor algunos tuvieron la suerte de no tener un mango, pero haber nacido cerca del río en San Isidro y saber la diferencia entre el Rolex y el Superba. Entonces, yo no se lo tomen a mal y espero que no se enojen con lo que digo, pero es ese resentimiento clasista y combativo que hace que cuando llegan al poder algunos se quieran sentir que son Menéndez Betty. Y otros que son Menéndez Betty, como en el caso de Grabois, Grabois, se pone una remera escotada y va con los pobres para hacerse sentir que es un rico que bajó como el Che Guevara Lynch, que bajó a los pobres para defenderlo porque eso te hace endiosar cuando tenés un gran complejo de enfermedad como el que tiene Grabois o como el que tuvo el Che Guevara, que fue un busca vida asmático que andaba buscando aventuras por el mundo renegando de su condición social que era muy alta. Pero por eso, es muy largo esto de explicar, pero voy a ver cómo lo resumo en este editorial. Lo que quiero decir es que hoy por hoy estamos llenos de mentirosos y resentidos que de la vereda de enfrente mueren por ser como nosotros, pero como se dan cuenta que no van a ser como nosotros, nos destrozan con la inseguridad y nos combaten y combaten a los gobiernos. El gran problema de Macri no es que gobierne mal, sino que es rico. Y si Jesús hubiera sido rico, hijo de un faraón, y hubiese sido gordo, nadie se lo colgaba de la cruz ni nadie le rezaba porque decía, ese sabe por qué es Jesús, porque el padre tenía plata. Pero como le inventaron el pesebre y hasta una madre virgen, todo el mundo se lo cuelga porque es de David Cooper más que de la realidad. Y realmente, cuando vos tenés un papa que viene de abajo, Lillero, y que es mentira, porque yo conocí al sobrino, el papa que fue íntimo amigo mío, el gordo Colombetti, y el papa nunca vino de abajo, pero la juega a que es de los pobres, de los humildes, estos se le pegan, porque con el papa adelante vamos a poder combatir a los ricos de mierda que nos llevaron todos. De lo que nadie les explicó a estos Kirchhoff, que nadie les robó a ellos lo que era de ellos. Nunca lo tuvieron, porque en la vida algunos tienen y otros no tienen. Y estos no entienden que no tienen porque no tienen o porque tuvieron un papá o un abuelo atorrante. Creen que no tienen porque alguien se lo robó. Bueno, todo esto tiene que ver con idiosincrasia y un odio que está enquistado entre nosotros, donde lamentablemente no podemos decir nosotros, tenemos que decir algunos y otros, porque si fuésemos nosotros no necesitaríamos matarnos como perros una guerra civil no declarada. Pero realmente no somos nosotros, los argentinos no somos nosotros. Somos algunos de acá, algunos de allá, algunos de allá que quieren ser de acá y algunos de acá que quieren ser de allá. Tenés el hecho más consumado fue Kirchner con esa avidez de mafioso usurero abrazándose a las cajas fuertes con esos mocacines de mierda, berreta, que nunca se dio cuenta que existían los escarpitalianos, que por más que viajen a Europa no saben que existe el lago de Como, que realmente van a comprar perlas y esconder plata y que tienen la vida de mierda ese usurero de barrio que teniendo dos millones de dólares cambia cheques y anda con el pantalón remendado como el viejo Ucha. Por eso digo que tiene que ver lo de la desgracia argentina no tiene que ver con una cuestión económica, tiene que ver con un resentimiento implícito porque el ratón no asume que es ratón y quiere mandar al hijo al mismo colegio donde va Menéndez Betty. Y entonces, cuando no llega, Menéndez Betty es un hijo de puta que seguramente me robó por eso manda al hijo a ese colegio en cambio del ratón empezar a convertirse en canguro y tratar de viajar a Australia a ver si hace un mango. Digo, a ver, que este es un país de gente resentida. Hoy hablábamos del Martín Fierro. El Martín Fierro es el monumento al resentimiento donde votan los periodistas fracasados del ambiente que no llegaron a tener su programa propio, que terminaron como columnistas y en muchos casos que le hubieran encantado ser actores o actrices y no llegaron. Y en muchos casos le hubieran encantado ser una figura y terminaron de chusmas en un canal de televisión. Esa gente es la que vota y es la que vota con un odio terrible al que no pueden llegar a ver por eso cuando suben al escenario y se agradecemos este premio que nos lo regaló tal y agradecemos el vestido que nos lo prestó tal. Hay una clase diferente en la Argentina que no le roba a nadie y labura que no necesita. Yo por ejemplo para hacer televisión me compré los sacos. O sea, que no necesitamos el canje de nadie ni para comer ni para vestirnos ni para dormir ni para hacernos la casa ni para cambiarle las ruedas al auto. Yo creo que el grave problema es de psicólogos y psiquiatras que es el gran resentimiento y el odio que tienen los que quieren ser y no pueden y odian al que está arriba. Por eso estamos como estamos muchachos.